Continuamos con más información, momento de los espacios cedidos a los candidatos que participan en las elecciones generales, ahora sí, como venimos diciendo, elección donde definimos quienes serán las autoridades a nivel nacional, provincial y municipal, en este caso y como cada viernes, el espacio corresponde a la fuerza del cambio, está con nosotros el candidato a intendente municipal, Juan Garaventa, hoy acompañado por parte del equipo, y vamos a estar hablando de un tema puntual, pero como siempre la bienvenida y gracias por estar presentes, Juan Garaventa y Miguel Parera. Buen día Andrea, ¿qué tal? Muy bien. Juan, bueno, venimos hablando de un trabajo de campaña permanente y esta semana te he tenido de reuniones importantes en la región sobre todo y preparando distintos proyectos, contanos cómo ha sido el trabajo de estos últimos días. Bien, sí, tal cual. En esta última etapa nos hemos dedicado a trabajar concretamente sobre los proyectos y es así que proyectos que teníamos en marcha ya los estamos plasmando y por eso sí estamos con muchas reuniones. Hemos viajado a la ciudad de Lincoln hace dos días porque teníamos tres proyectos que encarpeta y fuimos presencialmente y estuvimos con el intendente de Lincoln y estuvimos participando y conociendo concretamente acerca de estos tres proyectos que son muy importantes, que los vamos a poder aplicar en Pehuajó, que nos van a ayudar hacia lo que apuntamos en Pehuajó, a que Pehuajó sea una ciudad que crezca, una ciudad con progreso y una ciudad con mayor inclusión social. Estos tres temas son uno, el transporte escolar, que va a ser fundamental, otro va a ser la construcción de bibliotecas barriales y a su vez estuvimos en la Secretaría de Modernización y cuyo proyecto se va a llamar Centros Digitales, que son tres proyectos apuntados a esto, a inclusión y a que la gente en general tenga más acceso a proyectos que le van a facilitar la vida. El transporte escolar, por ejemplo, es algo que, como te digo, se puede implementar, nosotros lo vivimos, fuimos, allá tienen cinco o seis colectivos que funcionan muy bien, está muy bien organizado, es un trabajo que se hizo en su momento en coordinación con los padres, fue todo un trabajo previo para después llevarlo adelante. Está organizado que en cada colegio hayan inspectores viales que acompañan a los chicos hacia el colectivo, como te decía, cinco o seis líneas de colectivos, suben al colectivo, hay una aseladora que los está esperando, está muy bien organizado, los chicos no pueden ir parados, pasan por las diferentes escuelas y nosotros hicimos el recorrido y desde que se suben al colectivo los chicos hasta que llegan a la última casa, fue un recorrido de 16 minutos, imagínate lo que esto significa. Esto es fundamental, esto es muy importante para una ciudad, no solamente en que en seguridad se disminuyó un 30 o 40% el índice de seguridad, sino en cuanto al ausentismo, sabe la familia, sabe el chico que va a ser pasado a buscar todos los días y a su vez para facilitarle la vida a la gente que de pronto tiene un horario a las 8 de la mañana para ir a trabajar y sabe que su hijo va a ser pasado a buscar. Después con respecto al proyecto de las bibliotecas barriales, son espacios que hay en cada barrio, en los cuales brindan apoyo a los chicos desde el primario, o sea, el chico va al colegio, pero las bibliotecas están funcionando con un profesor de apoyo, con un profesor o dos profesores de apoyo, los chicos prácticamente van a hacer los deberes a estos lugares, donde sienten muchísima pertenencia, donde se sienten cómodos, apoyados, y de esta manera también es una ayuda con respecto a las familias que muchas veces están trabajando, el chico se siente en un lugar que está contenido y representa un apoyo que para mí es muy importante, porque de esa manera el chico también es una manera que haga los deberes, que tenga mucho apoyo para hacer sus tareas, tienen acceso a computadoras y eso permite que muchísima gente que no puede tener clases de apoyo y demás, bueno, represente un puntal importante para que las desigualdades vayan disminuyendo. Y el otro tercer proyecto que también vamos a llevar adelante, que se llaman Centros Digitales, que lo vamos a implementar en las localidades y en algunos barrios de Pueba Jó, que son lugares de apoyo donde van a estar trabajando. Todo esto va a depender de la municipalidad, entonces vamos a capacitar gente para que haga este tipo de trabajo, ya sea para el manejo de un colectivo, los inspectores viales, la gente que trabaja en las bibliotecas, y este tercer proyecto de los centros digitales, que los centros digitales se tratan de oficinas donde trabaja una o dos personas que están especializadas en el tema de información, en el tema de computación, entonces van a permitir que la gente que no pueda manejarse con una computadora tengan acceso, se acerquen, todo gratuitamente, obviamente, y que se le ayude a hacer trámites, trámites, cosas que no lo pueden hacer a veces, sacar turnos para determinadas cuestiones, y a su vez con la posibilidad de hacer programación y demás. Es decir, son tres proyectos que están destinados de inclusión, y son proyectos que te van a facilitar muchísimo la vida en una ciudad o en las localidades. Son muy buenos proyectos. En este último caso, no está apuntado solamente al nivel educativo, sino ya es más abierto, es para todo tipo de trámites que se realizan en forma virtual, hoy la tecnología está aplicada prácticamente a todo, y ahí, digo, muchas veces los abuelos en general tienen que hacer algún trámite de turnos en bancos, gestiones en ANSES, por ejemplo, y se ven imposibilitados. Digo, ¿esto también lo incluye este tipo de oficinas? Todo tipo de trámites que necesite una persona, un adulto mayor, un abuelo, de la edad que sea, se va a poder acercar y acceder a todo tipo de trámites como vos los describiste. El trámite que sea. Y a su vez, gente de cualquier edad también, estamos hablando de cualquier edad, sea joven, sea mayor, de cualquier edad, se va a poder acercar y tener acceso a, por lo menos, una base de lo que es programación. Bien. Bueno, mucho se ha hablado de la necesidad también de informatizar el Estado, facilitar un poco más el trámite dentro del municipio, distintos trámites dentro del municipio, que hoy llevan papeles, reuniones, y idas, venidas y demás. Digo, ¿esto también forma parte de este programa de informatización? Va a formar parte porque vamos a tener un área de informática y que, entre otras cosas, lógicamente, está incluido esto, la digitalización. Es más, en este lugar que fuimos a visitar, quien nos asistía, quien estaba a cargo, nos mostraba legajos de empleados de la municipalidad, que eran carpetas, como en los años 70, y cómo lo estaban llevando la digitalización. De modo que, sí, todo lo que esté apuntado a agilizar los trámites, y bueno, hoy sabemos que en la actual gestión esto no se está haciendo, vamos a ir camino a eso. La idea es ir hacia una ciudad, yo como siempre lo digo, para mí esto es un cambio de etapa, un cambio de ciclo, y tener metas y tener objetivos, inclusive que los vayamos monitoreándose en forma integral, cada un año, cada dos años, como para ir constatando que Pehuajó está creciendo en modo integral, potenciando las oportunidades a nivel de empleo, empleo privado, el empleo municipal, que lo sigo sosteniendo porque a veces se escuchan rumores, que es el empleo municipal, le vamos a dar muchísimo valor, no vamos a despedir a nadie, y hay un montón de iniciativas, como estas que te estaba diciendo, y otras, en los cuales vamos a poder capacitar y que el empleo municipal esté mejor. De modo que el plan es un plan integral, objetivos que Pehuajó, que pasa el tiempo, un año, dos años, cuatro años, seis años, vaya hacia una meta de superación, y que sea cada vez más inclusiva, sabiendo que hoy la realidad hace que mucha gente ya esté fuera del sistema y con pocas oportunidades. La cuestión es estar muy atento a este grupo de gente que está tan necesitada, y a los distintos sectores productivos de Pehuajó. O sea, hay que crecer. Juan, decías algo sumamente importante, sobre todo esta semana, fueron muchísimos los comentarios que recibimos respecto de esto que hay un mensaje implícito o explícito en distintas áreas municipales, donde se habla de que si pierde la actual gestión, muchos empleados se quedarían sin su trabajo, sobre todo aquellos que no están en una situación de regularidad. Sí, lo he escuchado, ¿no? Lo he escuchado y lamento muchísimo que ocurra esto, porque nada más lejos de la verdad, porque nosotros, como te lo estaba diciendo y lo vengo diciendo en la campaña, no se va a despedir a ningún empleado municipal, todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es buscar iniciativas que las hay, capacitaciones en distintas áreas, como te decía, en informática, en inspectoría vial, en lo que es el manejo de máquinas, en lo que es oficios, o sea, lo que vamos a buscar en emprendimientos, o sea, lo que vamos a buscar continuamente es fortalecerlo. Como así también te hablo, fuera de lo municipal, de lo que es el empleo joven y la iniciativa privada, que es fundamental para que crezca también cualquier ciudad hoy en día, ¿no? Pero no, no, esto lo vamos a fortalecer, lo vamos a fortalecer y que se queden muy tranquilas la gente. Pero bueno, es una campaña de miedo, que yo eso lo lamento muchísimo, porque la campaña del miedo no va con la idiosincrasia, con la forma de pensar de uno, en ningún lado, estar intimidando o estar generando miedo a la gente con respecto a su trabajo, es jugar con cosas muy fundamentales del ser humano, ¿no? Entonces eso es como si yo te dijese, bueno, le quiero generar miedo a mi hijo para que me inspire respeto o para tal cosa y yo no estaría orgulloso para nada, ¿no? Las cosas van por otro lado. Pero en esto lo dejo muy claro. Juan, aprovecho porque también en la nota anterior nos estaban consultando, hay toda una cuestión y es un ambiente que te involucra, es el de salud. Y también nos hablaban de esto, ¿no? Hoy el salario en salud es muy bajo, hoy las condiciones son muy complicadas y además se habla y mucho de un desabastecimiento prácticamente del sistema de salud en lo que tiene que ver con insumos. Digo, también hay un plan, seguramente lo vamos a abordar en otro momento con más profundidad el tema de la salud, pero lo uno con lo del personal, ¿hay un plan de también fortalecer y mejorar el trabajo para el personal de salud? Sí, sí, desde ya esto es elemental, esto es algo que yo lo viví y lo viví que como se fue deteriorando con el correr de los años. Porque no solamente a nivel de lo que es la planificación, la organización de cómo se trabaja dentro del sistema de salud desde el punto de vista económico, sino a nivel de cómo se trabaja humanamente, ¿no? Son dos ejes fundamentales para cualquier ser humano que quiere trabajar dentro de un sistema, ¿no? Y la salud en P.O.A.J. dista mucho de estar bien organizada, se han tomado decisiones que han hecho que las divisiones dentro del hospital fueran muy marcadas con cosas que realmente uno no las puede entender desde ningún lugar, plantear algún grupo de médicos que trabajaran en el hospital con la única condición de no trabajar en la clínica, eso desde alguien que está en una gestión, al frente de una gestión, no me entra en la cabeza, realmente no me entra en la cabeza cuando vos estás al frente de una gestión tenés que pregonar continuamente que se pueda trabajar bien en este caso en la salud pública, en la salud privada, tenés que defender la salud privada, la salud pública, o sea, eso lo ves en ciudades donde están trabajando correctamente y bueno, y acá particularmente, sí, la salud hay que hacer una transformación importantísima en cuanto a poner las cosas en escala, en cuanto a revisar la ley de exclusividad, en cuanto a que no solamente los profesionales, todas las áreas de la salud, todas las áreas de la salud, desde una enfermera, desde una mucama, el personal administrativo, hay que hacer toda una reforma, y a su vez es un sistema que más que inclusivo, es exclusivo, lo que está haciendo es expulsar a gente, expulsar a gente muy valiosa que venía trabajando en la salud, en distintas áreas, desde médicos, desde enfermeras, desde gente que se ha sentido muy incómoda por estos motivos, y se está vaciando, lamentablemente en muchos aspectos se está vaciando, hay gente que está trabajando dentro del hospital y que se siente incómodo, entonces esto hay que dar vuelta, hay que dar vuelta con un buen plan, con gente que esté al frente, que esté realmente interesada en que la función funcione de determinada manera, que llegue a todos lados, y dentro de mucho, que hablaremos en otro momento de lo que es la salud, pero uno de los aspectos más importantes acompañando esto es la descentralización del hospital. La misma lógica que yo te hablo de otras cuestiones con respecto al hospital, también es importante descentralizar qué significa esto, que el hospital funcione bien, pero que también las salitas, los CAPS, sean reforzados. Sé que en alguna medida están trabajando bien, hay profesionales que cumplen bien con sus funciones y demás, pero esto hay que reforzarlo para que la gente tenga más, con más cercanía con la salud y no tenga a veces que sacar un turno a las 5 de la mañana o que no tenga turnos y demás. Amente otras cosas, porque no se puede estar esperando 60 días para un turno para hacerse un estudio o 60 días para un turno con un especialista y muchas otras cuestiones, pero esto lo trataremos cuando quieras. Es un tema profundo y hay otro tema del que también están llegando algunas consultas del que seguramente va a haber tiempo para hablar. Hoy teníamos previsto hablar de seguridad como lo hemos hecho con el resto de los espacios y aprovechando además la presencia de Miguel, porque entiendo que también va a estar a cargo del asesoramiento en el área, pero Sergio nos preguntaba y tal vez una referencia, ¿funcionará el mercado concentrador de Güemes? ¿De dónde van a proveer la mercadería? ¿Hay producción local para poner a disposición de la gente? ¿Pregunta o es solo para la foto? Mirá, he hablado con gente especializada en el tema y hasta ahora no he encontrado una respuesta positiva. Lo que están haciendo hasta ahora no existe. Esto de hacer un galpón y lo que hicieron el otro día creo que es una apuesta en valor más que nada, una foto, pero no he escuchado inclusive de gente que ha estado hablando quien está a cargo de este proyecto es algo que aparentemente no tiene viabilidad porque un mercado concentrador necesita parte de la implementación de cámaras frigoríficas, de esto, del otro, donde se ha tratado de hacer algo parecido, no ha funcionado, así que no sé el sentido que le quiere encontrar la actual gestión a un mercado concentrador. Vamos a hablar del tema seguridad y decíamos hay varios aspectos de la seguridad que hoy nos están viendo con buenos ojos, al menos en lo que reclama la gente, cantidad de hechos delictivos que van creciendo, gravedad de hechos delictivos que también van creciendo, mucho delito informático y el tema creo fundamental que incluso fue desde esta madrugada reclamo y todavía no empezó el fin de semana que es las motos. Hay un proyecto, hay un trabajo ya está diagramada la forma en que se va a trabajar en seguridad. Bueno, acá arranco con algunos títulos, pero bueno, le voy a pasar el micrófono a Miguel Parera que va a ser quien va a liderar el espacio de seguridad, pero bueno, nosotros así como premisa básica, lo que hemos buscado primero es buscar gente de reconocida trayectoria dentro del área y también dentro de las premisas, de los ejes, dentro de la seguridad, va a ser que Pehuajó poco a poco con educación y distintas medidas pase a ser una ciudad más tranquila, una ciudad donde la gente en general vaya tomando conciencia de que estamos en una situación sumamente peligrosa, sumamente difícil por lo que vos decís, por las motos, no solamente por el tema de las motos, por el respeto al peatón, por la velocidad a la que se anda y es como que esto se ha escapado hace muchos años, muchos, muchos años y la resultante de hoy es que tenés entre otras cosas, no hay una estadística, lamentablemente no hay estadística, hay que manejarse con estadística, así tenemos indicadores y después lo podemos ir mejorando, pero tenés accidentes que son, que representan vidas, que representan que te quedan secuelas, que es un drama y a ver, como sociedad aparte nos tenemos que estar preguntando continuamente y esto va a ser un trabajo en conjunto con la sociedad para que no puedan ocurrirte uno o dos accidentes por día como promedio, así te lo digo empíricamente, pero más o menos es lo que ocurre con los autos, con las motos, o sea, con la sociedad en general, es algo que nos tenemos que plantear como un propósito real de cambio. Bueno, Miguel, vas a estar a cargo del área de seguridad en caso de llegar a gobernar Pehuajó, Juan Garaventa, venís del área de la seguridad, digo, experiencia tenés. experiencia si uno tiene, pero no obstante eso, bueno, ya hemos elaborado junto con dos compañeros también del área de seguridad ya retirados, así que le elaboramos a Juan un plan de seguridad para lo que va a ser su gestión, pero bueno, hemos hecho hincapié más que nada y lo que vamos a hacer en un principio es en el tema tránsito, que hoy por hoy, como decía Juan, es un caos, hemos llegado a tener hasta ocho accidentes diarios, una cosa que no se puede entender, pero bueno, esto lo tenemos que solucionar entre todos, empezar a hacer un poco de educación vial más que nada, sobre todo aquellos chicos que están por sacar por primera vez su carnet de conductor, bueno, con esos chicos habrá que hablar y bueno, y después ponerse a trabajar seriamente sobre ese tema, hoy estaba leyendo que anoche a las 3 de la mañana la gente no puede descansar por el tema moto, yo no creo que sea tan difícil poder darle un corte a eso definitivo, hay muchas áreas de seguridad que están trabajando que pueden intervenir en el tema, pero no sé por qué no se hace, así que en ese tema estamos haciendo hincapié que es lo que primero se va a abordar como también en el tema de nocturnidad, bueno, todas esas cosas las vamos a ir trabajando ni bien Juan, si Dios quiere pueda ganar las elecciones, vamos a entrar a trabajar en ese tema, yo creo que solucionando un poco esos dos flagelos que hoy por hoy son los que más la gente hace hincapié, despacito vamos a ir ordenando todo. Bien, Miguel, se habla de educación vial que por supuesto es importante y necesario, pero también hay un reclamo de la sociedad que creo que es agrito si es el control, hay un plan de control ya sea de tránsito, de seguridad, de nocturnidad, de alcohol, digo, de consumo de alcohol que en la mayoría de los accidentes que ocurren de madrugada el consumo de alcohol es protagonista absoluto. por eso hay que trabajar con las distintas áreas de seguridad que acá las tenemos en Pehuajó gracias a Dios así que habrá que coordinar con todos ellos la manera de hacer ese tipo de controles para evitar todos estos inconvenientes. Sí, como en todos lados alcohol existe a altas horas de la noche y bueno habrá que hacer hincapié en eso con el personal policial que corresponda coordinaremos las tareas a llevar a cabo y obviamente que tiene que haber controles de ese personal que está trabajando no largarlo solo sin respaldo a que puedan cometer cualquier tipo de actos que por ahí después te llevan a un problema ¿no es cierto? así que esa gente que sale a trabajar a la calle tiene que tener su respaldo y controles del personal superior. Bueno, creo que la palabra respaldo al personal de seguridad es algo que también es una necesidad de la sociedad tenemos la sensación de que la policía nunca puede hacer nada pero cuando hace algo está en problemas porque se los deja solo muchas veces hay que estar yo trabajé muchos años toda la vida trabajé en temas de seguridad en comisaría Campe Guajó conozco bastante la problemática y sí no hay que dejarlo solo el personal tiene que sentir el respaldo de sus superiores porque vos dejás a la gente sola en la calle y por ahí no saben no quieren no pueden y bueno y las cosas siguen sucediendo el respaldo tiene que estar ¿es una decisión el hecho de que no se pueda actuar o realmente es algo que no corresponde digamos que en una pelea nocturna el personal no actúe ¿corresponde que así sea o es una decisión? corresponde que actúen corresponde que actúen pero bueno ya te digo muchas veces pasa que el personal no se siente respaldado y por ahí prefieren dar media vuelta e irse y no es así no es así hay que brindarle todo el respaldo necesario como para que el personal que anda trabajando en la calle que es el que se encuentra con los hechos sientan el respaldo y puedan actuar como corresponde hay una ley todo el mundo la tiene que respetar y bueno y si no es así hay que proceder es simple la cuestión pero bueno pasa mucho por ahí si tuvieras que hacer un balance entre la falta de responsabilidad de parte de los conductores y acá voy al tránsito o la falta de controles es un 50 y 50 o ¿qué es lo que más provoca esta situación de caos en la que estamos viviendo? yo creo que hay mucha desaprehensión de parte de la gente y hay que utilizar hoy por hoy que tenemos la tecnología de las cámaras bueno obviamente que no sabemos las cámaras que hay las que funcionan las que no funcionan pero bueno así que ponerlo en valor para poder poder respaldarse en el tema en el tema seguridad porque hoy por hoy hay mucha gente no solamente en moto en auto no respetan los semáforos son cuestiones básicas y no puede suceder no puede suceder y bueno habrá que utilizar todos esos medios tecnológicos que tenemos ponerlos a trabajar como corresponde y la gente sobre todo que trabaja en los centros de monitoreo capacitarla porque no es cuestión de que estén sentados mirando una pantalla y no sepan qué es lo que pasa esa gente hay que capacitarla no es un trabajo para cualquiera pero bueno los que están habrá que capacitarlo eso eso es así no es tan difícil a veces digo se hace una comparación entre quien está en un sistema de monitoreo de seguridad con quien está en un 911 por ejemplo o en un sistema de emergencias digo es más o menos lo mismo o es una parte del mismo sistema exacto el centro de monitoreo se tiene que manejar con el 911 que son los que van a llevar la emergencia a cabo y los que van a comunicar cuál es la situación que está sucediendo todo tiene que ser de una manera mancomunada nosotros hemos recorrido con Juan distintos centros de monitoreo y trabajan todos juntos trabaja el SAME trabaja la policía trabajan los operadores de los centros de monitoreo y al instante está la emergencia y cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer eso despacito hay que ir manejándolo y poniendo orden todo eso bueno de hecho cuando se presentó el centro de monitoreo a nivel local se habló de un sistema de prevención que hoy en realidad es un soporte para presentar pruebas cuando los hechos ya están consumados claro sí el centro de monitoreo tiene que ser preventivo prevención cuando alguien está controlando los monitores y ve por ahí gente caminando a una determinada hora uno se da cuenta con el solo hecho de mirar que van tres chicos caminando por la calle a las tres y media de la mañana vos los vas los vas controlando los vas siguiendo y sabés que es lo que andan haciendo pero bueno por eso mismo te digo que tiene que haber gente capacitada capacitada no es para cualquiera habrá que capacitarlo nos llevará un tiempo esos chicos que están trabajando yo no sé cuántos son ni quiénes son pero habrá que capacitarlos y hacerles entender que esa es una tarea este es una tarea primordial para la seguridad de una ciudad así que y bueno yo tengo el compromiso de estos dos chicos que están trabajando conmigo para que se van a ocupar del tema conocen también del tema este así que nos pondremos a trabajar policías en seguridad a cargo del área de seguridad policías con experiencia somos tres somos tres dos chicos más que uno es comisario mayor retirado otro comisario inspector y y yo así que bueno controlaremos y haremos todo lo que sea necesario para mejorar esto Miguel bueno Juan querías agregar algo más sí sí que hace mucho tiempo que venimos trabajando con Miguel como como Miguel comentaba y hemos recorrido ciudades este donde están funcionando muy bien yo creo que es una cuestión como en tantas de de que haya un real propósito de cambiar las cosas porque a veces se puede amagar para que que se está haciendo determinada cuestión y demás pero si si detrás no hay un real propósito las cosas no van a cambiar si este nosotros hemos estado en ciudades como Lincoln como Trenquelauken como Junín bueno Mar del Plata es el centro de monitoreo de ciencia ficción ¿no? en 3 de febrero también ciudades muy muy problemáticas y demás y y se está funcionando bueno acá la idea es la misma como usted decía Miguel que es el que sabe ¿no? que que capacitando a la gente este vos tengas un centro de monitoreo conociendo la real situación de las cámaras y demás pero tener un centro de monitoreo que esté articulado con salud donde ocurre un accidente y al instante estén al tanto y llegando al lugar si hay un robo lo mismo conectado con seguridad o con bomberos pero que haya un centro de monitoreo trabajando este eficientemente no y bueno y también que esto lo hemos charlado con Miguel ¿no? muchas veces a nivel de la gente municipal aparte del respaldo yo hago cierto paralelismo a veces con el docente porque el docente el docente muchas veces tiene herramientas que es para lo que se preparó y demás y que quiere enseñar de determinada manera y demás y a veces bajan líneas desde arriba y el docente no se siente que que puede hacer lo que tiene que hacer entonces después los resultados se sienten con mucha impotencia se sienten con muchísima impotencia porque no tienen respaldo no tienen respaldo entonces después por ahí frente al chico en el aula no pueden actuar como tienen que actuar y acá tengo entendido que pasa lo mismo por lo que me ha contado Miguel y porque a veces yo también he estado con pacientes y demás policías mujeres hombres y muchas veces te dicen esto que le falta respaldo ¿no? a su vez también charlábamos con Miguel que bueno eso va a ser un tema de poder el día de mañana presionar para que muchos agentes de policía que son de Pehuajó o de la zona y que están trabajando en el Gran Buenos Aires la idea la idea es poder repatriarlos esto es una gestión que hay que hacer a nivel provincial ¿no? Miguel es así ¿no? Sí, sí y que podamos repatriarlos porque muchos de ellos quieren estar trabajando acá en Pehuajó pero bueno como dice Miguel con mucho respaldo hay otras cuestiones también ¿no? bueno el tema de tránsito que reviste varias aristas pero hay que poco a poco ir cambiándolo y convocando a los actores que hoy forman parte de la sociedad que está ocurriendo esto para que tomemos conciencia no se tratan de acciones que se tengan que tomar en forma represiva sino primero de concientización y después de trabajar todos juntos porque acá responsables somos todos ¿no? desde quien anda a altas velocidades en quien estamos circulando por la calle y vemos que una persona está por cruzar la calle un peatón está por cruzar la calle y aceleramos en vez de y a ver y así eso como otras cosas o el celular también uno dice bueno critica y quién no lo ha hecho y el riesgo que significa eso sabemos que es un instante y decimos uy la puta no ocurrió un accidente y de casualidad entonces es algo que tenemos que incorporarlo pero que va a haber un respaldo total a que esto vaya cambiando y que cuando lo empecemos a reconocer como sociedad que esto nos beneficia a todos esto nos beneficia a todos yo creo que se va a convertir en un hábito no tengo dudas cuando hablamos de las motos también obviamente convocar a la gente que está en moto a ver de qué manera los podemos ayudar acompañar porque mucha gente trabaja en moto mucha gente lleva a sus chicos al colegio en moto entonces a ver cómo podemos hacer para que esto funcione de otra manera y no represente un riesgo sabemos que es una necesidad la moto pero en el caso de la gente que va a trabajar y demás bueno ver cómo cómo se puede ayudar y acompañar y a los muchachos que andan a la noche y están haciendo algunos ruidos y demás también convocarlos de hecho por bien directa he tenido algún contacto y la idea es que que nos a corto plazo juntarnos a conversar con ellos y buscarle una solución a los dos muchísimas gracias por esta visita queda todavía tiempo en esta campaña es importante ir conociendo las propuestas los proyectos y las personas que van a acompañar este proyecto en caso de llegar al municipio les agradecemos por estar presentes aquí en la radio de hoy muchas gracias Andrea y bueno y gracias a toda la audiencia Juan Garaventa candidato a intendente municipal junto con quien estará a cargo del área de seguridad en caso de acceder al gobierno Miguel Parera hablándonos de varios temas de varias propuestas pero fundamentalmente del trabajo que pretenden hacer en materia de seguridad y gracias a todos Gracias. Gracias.